Regresarás Cuando escuches mi nombre Y en los brazos de otro hombre Te encuentra el silencio de la soledad Regresarás Cuando muera el deseo Al sentirle tan lejos Porque con sus besos No te hace vibrar Y jamás borrarás Lo que fui en tu vida Y encontrar la salida Intentando olvidarme No conseguirás Porque la nostalgia Te traicionará Sentirás tanta rabia Y no podrás llorar Buscarás el consuelo Sin poderlo Sin poderlo encontrar Y en otros brazos Lo vas a intentar Y cuando hayas perdido Otra vez la ilusión Sentirás el vacío Dentro del corazón Pensarás que ya nunca Volverá a palpitar Y querrás regresar ¿Por qué la nostalgia Te traicionará? Sentirás tanta rabia y no podrás llorar Buscarás el consuelo sin poderlo encontrar Y en otros brazos lo vas a intentar Y cuando hayas perdido otra vez la ilusión Sentirás el vacío dentro del corazón Pensarás que ya nunca volverá a palpitar Y querrás regresar